Y le comento que las casas de la cultura de nuestro país han sido identificadas como una opción para prevenir la violencia de los jóvenes. Hoy les contamos la experiencia que ha desarrollado la Casa de la Cultura de Santiago de María en el Oriental Departamento de Usulután. 43 años tiene la Casa de la Cultura del municipio de Santiago de María. De llevar las más grandes expresiones culturales a los pobladores de la zona a través del arte, la literatura, el lenguaje y la religión. Este espacio fue una de las primeras 10 casas de la cultura que se fundó en el país. Bueno, en Santiago de María tuvimos el privilegio de ser una de las primeras 10 casas que se fundaron a nivel nacional allá por 1973, hasta que ya casi cumpliendo los 43 años. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan dentro de la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros como institución tenemos diversidad de actividades que desarrollamos dentro del municipio, pero también, en verdad, hacemos actividades fomentando valores artísticos y culturales en los jóvenes, aparte de fomentar el rescate y la promoción de nuestras tradiciones culturales. Uno de los máximos logros es contar con una infraestructura con espacios dignos. Sobre estas paredes se manifiestan las más bellas exposiciones pintorescas que reviven la historia de Santiago de María. Como ustedes pueden observar, nosotros tenemos una pequeña galería. Esta galería es privada, pero la tenemos en exposición acá en la Casa de la Cultura. Hemos contado con el apoyo de quien la ha pintado, ¿verdad? Es de algunos cuadros son del señor Roberto Amaya. Y sí, tenemos esta pequeña exposición. Me preguntaban sobre alguno de ellos, ¿verdad? Y en el caso específico tenemos uno que es una pintura que se sacó de una fotografía de 1910. Es como era nuestro parque anteriormente. Podemos ver lo que son algunas calles de Santiago de María, como era. En ese cuadro se pueden observar que hay postes. Comenta la gente, según historia, que cuando venían las personas del campo a comprar acá a lo que era Santiago de María, dejaban sus bestias amarradas en esos lugares, ¿verdad? Para salir a ver qué podían llevar para su casa. Continuando con el recorrido, nos encontramos con un libro muy particular que recoge la historia centenaria del pueblo, donde se plasman los lugares y personajes más destacados de la localidad. Este libro es parte de la historia de Santiago de María. Este libro fue elaborado ya hace varios años. coordinado con una ONG de Holanda. Fue el apoyo que tuvimos, es parte de la historia. Eso tiene algo bien peculiar este libro. En él podemos observar un poquito de malortografía, de palabras tal vez no dichas correctamente a nuestro criterio, pero era parte de la historia que queríamos plasmar en el libro. Tal y como la gente nos decía, nos hablaba, está plasmado este libro. Próximamente, la Casa de la Cultura de Santiago de María desarrollará la exposición de fotografías que han organizado un grupo de portadores de cultura. La invitación es para chicos y grandes a participar en estas actividades de sano esparcimiento.